Hola a todos y bienvenidos a Grow Media. En esta ocasión tenemos noticias emocionantes para todos los amantes del deporte motor. El Autódromo Internacional El Jabalí, conocido como el Templo del Automovilismo en El Salvador y Centroamérica, está a punto de recibir una renovación significativa. Esto es posible gracias a una alianza estratégica entre Asamove y Aces que permitirá mejoras cruciales en el trazado de este emblemático circuito. Esta semana se consolidó la alianza entre Asamove y Aces, marcando el inicio de importantes reparaciones en el Autódromo Internacional El Jabalí. Se intervendrán alrededor de 12 zonas críticas del trazado, lo que no solo mejorará la experiencia de los pilotos, sino que también elevará los estándares de seguridad en la pista. El esfuerzo conjunto de estas dos instituciones promete beneficios significativos para todos los pilotos que practican sus actividades en el Jabalí, ya sea en motociclismo, automovilismo u otras modalidades. Las mejoras proyectadas no solo garantizarán una mayor seguridad, sino que también permitirán a los pilotos obtener mejores resultados en sus competencias. Diego Martínez, representante de Asamove, destacó la relevancia de este proyecto al señalar que la seguridad de los pilotos es una prioridad. Por ello Asamove, en colaboración con Aces, ha decidido invertir en mejoras cruciales en el Autódromo Internacional El Jabalí, enfocándose en las áreas más necesitadas. Además hizo un llamado a pilotos y promotores a sumarse a esta iniciativa para maximizar su impacto. Los trabajos estarán bajo la dirección del ingeniero Gerardo Cediles de GDS Constructor, quien cuenta con una trayectoria impecable y una vasta experiencia en este tipo de proyectos. Su liderazgo garantiza que las mejoras se llevarán a cabo con los más altos estándares de calidad y eficiencia. No cabe duda de que se avecina una etapa emocionante para el motociclismo y el automovilismo en El Jabalí. Este autódromo, considerado uno de los más desafiantes, entretenidos y exigentes de la región, es un testamento histórico del deporte motor no solo en El Salvador, sino en toda Centroamérica y el Caribe. A lo largo de los años, El Jabalí ha sido escenario de competencias que han atraído a pilotos de talla mundial y su pista ha sido testigo de la velocidad y destreza de grandes leyendas del deporte motor. Desde Grow Media estaremos siguiendo de cerca estos avances y, por supuesto, los eventos más relevantes en este templo deportivo. Queremos hacer una invitación especial a todas las familias, aficionados y entusiastas de la velocidad a que visiten el Autódromo Internacional El Jabalí. Este es un lugar histórico que ofrece un ambiente familiar y una experiencia única en el deporte salvadoreño. Por el momento esto es todo. Muchas gracias por habernos acompañado. Activa las notificaciones y la campanita para más contenido de Grow Media El Salvador. Comenta, comparte y si deseas apoyar a este canal, puedes hacerlo por medio del botón de gracias y PayPal. Hasta la próxima y que Dios los bendiga. ¡Gracias!